Juventud generosa y entusiasta, que camina buscando liderar, Hacer saber el amor y la nobleza, entonando ese himno triunfal, Rebozante y alegre emoción, imitar se ha propuesto la virtud, La juventud de Fray Luis de León, con doble afán y excercitud, La juventud de Fray Luis de León, con doble afán y excercitud, Juventud generosa y entusiasta, que camina buscando liderar, Hacer saber el amor y la nobleza, entonando este himno triunfal, Hacer saber el amor y la nobleza, entonando este himno triunfal, Con valor y grandeza sin par, inspirada y dulce poesía, La juventud de Fray Luis de León, con doble afán y excercitando este himno triunfal, La juventud de Fray Luis de León, con doble afán y excercitando este himno triunfal, Hacia el saber, el amor y la nobleza, entonando este himno triunfal. Hacia el saber, el amor y la nobleza, entonando este himno triunfal. Gracias, Bolivia.